¿Cómo se formó el universo? ¿Podemos viajar en el tiempo? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es ella el amor de mi vida? La vida del hombre que entendió todo, menos la fórmula del amor. La teoría del todo, estreno exclusivo, sábado 19 a las 21, solo por Universal Channel.